¡Hola, Furby! ¡A bailar! Furby puede bailar y tiene orejas que brillan. ¡Guau! ¡Arcoiris doble! Hay tantas maneras en las que tú y tu mejor amigo pueden jugar. Imitación, Furby responde. ¡Furby responde! ¡Sí, así es! Furby decir... ¡Totalmente! Hay tantas maneras en las que puedes divertirte con tu nuevo mejor amigo, Furby. Único como tú.